Por tanto amor Yo estoy tan emocionada, este momento es grandioso para mi I love you guys, man, yo De corazón Pero estamos aquí por los artistas, ok Y tenemos unos finalistas y tenemos unos ganadores So queremos presentarlos Y es para el artista masculino del año Canciones que nos hicieron cantar y bailar Y estos son los finalistas Prince Royce Pitbull Don Omar Daddy Yankee Artista masculino del año, canciones Se lo lleva Se lo lleva You gotta read this homie Alright, you got it Santos Santos Don Omar Muchas felicidades a Don Omar También ganador de los premios Canción del Año Streaming y Canción del Año Digital I just want to say thank you Thank you to my friends in the franchise Because you guys give me a great opportunity to develop my career in the filming industry Thank you Puerto Rico Thank you Puerto Rico Ustedes son mi orgullo más grande Regreso el 3 y 4 de mayo a Puerto Rico a celebrar con mi isla Los quiero, un beso, un abrazo Gracias por ver el video Losـ ivas